Hola amigos de CNT, estamos con Claudia Lizardo Araujo, que es la coordinadora de comunicación de Ambulante, que hoy andamos ya de plácemes porque ya la gira está llegando a sus últimos puntos y está a punto de llegar a la Ciudad de México. Claudia, ¿qué tal Ambulante en estos meses? ¿Cómo va todo con ustedes? Pues mira, ahorita súper emocionado, Irving, porque estamos retomando algo que está en el ADN de la orden... ...que es la gira de documentación, un evento proyecciónico, que estamos felices y emocionados por retomar el espacio público. Venimos ya de cuatro estados, cuatro excesos estados, exitosos estados, y cerramos ahora Ciudad de México. Somos muy felices, la verdad. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente después de prácticamente dos años de que Ambulante tuvo que ser en línea, que tuvo que ser confinado? ¿Cómo ha sido el recibimiento que han tenido los estados? Pues mira, un recibimiento lleno de entusiasmo, porque si bien nosotros logramos alcanzar nuevos públicos con la Ambulante en casa y descubrirnos como en este contexto digital, como te decía, en el ADN de Ambulante está la pantalla, en la plaza, la sede, la relación con el público de cara a la pantalla. Entonces, bueno, ha sido muy fructífero, y el público está muy emocionado, la verdad, poquito a poco, ¿no? También parte de la misión es que la gente le pierda el miedo a ir al cine, y es un poco también lo que Ambulante está promoviendo. Ahorita que está a punto de entrar usted en México, bueno, hay vientos muy importantes como siempre, pero ¿cuáles serían los imperdibles en esta ocasión? Pues mira, tenemos la temática de este año, la temática de la gira de este año tiene que ver con justicia climática y defensa del territorio, alrededor de un concepto que en Ambulante llamamos ecologías del cine. Entonces hay películas importantes relativas a esta problemática, por ejemplo, Cruz, de Teresa Camus, una película ineludible que tiene que ver, va a estar en Cinetonalá, por ejemplo, esa es clave sobre una familia rarámuri, lidiando con los peligros del despojo en su territorio. Pero también tenemos el compromiso de las sombras, de Sandra Luz López Barroso, una directora oaxaqueña apoyada por Ambulante, que habla sobre tradiciones centenarias en Oaxaca, ese título también lo recomendamos. Pero así como hay eso, hay otros, por ejemplo, de nuestra sección Intersecciones, es de cine internacional, cine documental internacional, muy interesantes que de repente no tocan de frente el tema de ecología, pero tienen una aproximación como muy interesante. Una de ellas es, por ejemplo, Las Brujas del Oriente. Las Brujas del Oriente es la historia de uno de los equipos más icónicos de voleibol femenino en Japón. Esa va a estar en Cinépolis, Diana, y Cinépolis Universidad. Entonces, bueno, yo creo que haría esos tres destacados. Hay otro importante, que es Te nombré en el silencio, un documental de José María Espinosa sobre la crisis de desaparición en Sonora y Sinaloa, sobre las buscadoras llamadas las buscadoras del fuerte. Entonces, bueno, hay temáticas amplias, pero sí hay un núcleo muy potente este año alrededor de defensa del territorio y cambio climático. ¿Cuál ha sido hasta ahorita el que más les ha sorprendido de que la gente está reaccionando mejor de lo que podrían esperar? Digo, yo sé que Amor antes tiene una curadoría siempre excepcional, pero siempre hay documentales que se tiene cierta expectativa y cuando el público las ve de pronto rebasa. ¿Cuáles han sido las sorpresas por el público? Bueno, Te nombré en el silencio es una película fuerte porque curiosamente moviliza mucho emocionalmente, pero ha sido una que insistentemente el público nos ha dicho gracias por poner esta película, porque realmente me acerco de la labor que hacen estas mujeres buscando su desaparición. Esa ha sido fundamental. Una que estamos en programación este año, que estuvo en ambulante en casa, es Silencio Radio, que también genera siempre muchísima. Silencio Radio de Juliana Fanjul, es una película que habla sobre un momento muy clave en la historia de la carrera de Carmen Aristegui. Y bueno, esta película cada vez que la gente la ve, sobre todo generaciones también como mayores, se emocionan muchísimo. Entonces fíjate, dos películas que abordan el silencio, te nombran el silencio, silencio radio, y una película de policías. Esa es otra que ha causado muchísimo furor en el público. Una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, está disponible en Netflix, pero en ambulante la estamos moviendo durante las giras, y verla en pantalla grande no tiene parangón, y la gente la ve. El documental de Te Nombré en Silencio, recuerdo que me dejó verlo hace algunos meses. Es muy fuerte, es muy impactante, pero tiene una necesidad, que ya lo mencionas, de conectar con la gente, de darle a la gente un tema muy complicado, de una manera nada amable, pero que no siente a la gente agredida. Creo que eso es lo que la gente está agradeciendo, ver en pantalla esos temas tan complicados, que es lo mismo que pasa con silencio radio, que es lo mismo que pasa con el sistema de policías, de una manera diferente, que no hace que la gente se sienta perturbada, sino que se sienta como parte de esa solución, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque también en Te Nombré en Silencio, como habrás visto, sin hacer el spoiler, hay una aproximación muy humana y también desde el cariño que tienen estas mujeres entre ellas. Entonces, en un contexto desolador, como puede implicar buscar una persona desaparecida, nosotros somos testigos de la fortaleza que ellas comparten, y eso creo que inspira muchísimo. Otra imperdible, Irving, que tengo que comentar, se llama Ciudad, es una película, es una codirección de varios directores, entre ellos está Carlos Roussini, está Maya Godet, entre muchos de otros, y es una orquesta visual de la Ciudad de México. Entonces, claro, con esta película inauguramos el primero de diciembre en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional. Bueno, más emblemático, imposible, con una película que realmente, pues sí, es un paseo por la Ciudad de México en términos sonoros, en términos visuales, en blanco y negro, realmente un poema imperdible, sin duda. Oye, hablando de la inauguración, ¿la gente va a poder llegar ese día o hay que sacar boletos antes por lo del aforo reducido? ¿Cómo va a funcionar ahora? Pues mira, ese día en la inauguración, si pueden llegar antes, no va a haber boletos previos, es decir, tienen que llegar y ocupar su espacio, pero sí es importante que sepan que eso, que el aforo es limitado, nosotros estamos tomando todas las medidas sanitarias de seguridad para garantizar, pues, respetar todos los protocolos anti-COVID, pero sí tienen que llegar con tiempo, porque el ser abierto, el ser al aire libre, al no haber boletos, se nos... Oye, Claudia, algo que nos han preguntado mucha gente en CNT, que nos comentan de ambulantes, ¿por qué dejar a la Ciudad de México ahora, bueno, desde hace algunos años, como cierre de la gira y no como punta de lanza de la misma hora? Pues fíjate, yo creo que esa pregunta, bueno, al yo ser coordinadora de comunicación, creo que pudiese responderla mejor al Comité de Programación, pero me atrevo aquí a adelantar algo. Yo creo que está muy también en el ADN de la organización darle prioridad a la visita a los estados. Entre la misión de ambulantes está, pues, un poco descentralizar, y arrancar en un estado, además como Oaxaca, que fue el estado con el que inauguramos, creo que habla de una manera muy fuerte de cuál es el propósito, el propósito sí es llegar a la Ciudad de México, obviamente nunca vamos a dejar de estar allí, pero empezar con Oaxaca es un estén, también, y empezar con los estados es un estén. Por otro lado, hay algo muy importante, es que la Ciudad de México cierra y coincide con otro evento de ambulante que ocurre en el marco de la gira, que se llama el Climate Story Lab México. Esto va a ser también durante la gira en Ciudad de México, y es un encuentro de cuatro días, cerrado, en el que se están invitando a una cantidad de activistas, creadores, realizadores, científicos, para hablar sobre cuáles pueden ser las nuevas narrativas relativas al cambio climático. Esto va a ocurrir también en diciembre. Entonces, es otro de los motivos por los cuales la gira se pone de última y se divide como en estos dos grandes eventos, la gira, es decir, las proyecciones, y este otro evento cerrado, pero muy potente, que va a ocurrir de nuevo al cuatro de diciembre, aquí en el Indio Robson, donde estoy ahora. ¿Qué expectativas tienen ahorita para la Ciudad de México? Mucho público, muchísimo público, que lleguen a la sala, obviamente con todas las medidas asumidas, evidentemente, pero mucho público, mucha asistencia, y reconectar, yo creo que emocionalmente, con la gente allí. Este año, lamentablemente, no tenemos actividades, como sabes, nosotros solemos tener las proyecciones y conversatorios, talleres, fiestas. Este año, por razones obvias, tuvimos que reducir esta oferta de actividades, pero lo que estamos esperando es que el público llegue a los espacios y los recupere con responsabilidad, evidentemente, pero los recupere. El espacio público hay que retomarlo. Entonces, es lo que estamos esperando. ¿Cuál va a ser la oferta para la gente que no puede acluir por, ¿por qué no se está guardando? ¿Por qué es la pandemia? ¿Por qué le da miedo salir todavía? ¿Pero no quiere perderse a Ambulante? ¿Qué van a poder ver en línea esta ocasión? Claro que sí. Pues mira, del 6 al 15 de diciembre vamos a tener una oferta específica en línea, un poco inspirados en el éxito que tuvimos con Ambulante en Casa. Y van a ver títulos que estuvieron en la gira presencial, pero también títulos nuevos. Por ejemplo, La metamorfosis de los pájaros, de Catarina Vasconcelos, es un título, una película también muy poética alrededor de la relación de la familia con los objetos que se encuentran en una casa. Esto va a ocurrir del 6 al 15 de diciembre de manera completamente gratuita a través de www.ambulante.org. Ahí van a poder ver los títulos que van a estar disponibles por 24 horas. Y pues sí, es la manera de un poco retomar lo aprendido con el contexto digital y hacerlo híbrido. Entonces, si no pudieron ver las pelis ahí, pueden verlas en la página web del 6. ¿Va a haber algún tipo de limitantes para el visionado en números? Pues el tiempo. Como saben, los visionados son limitados en muchas de las películas que son estrenos por temas de distribución que vienen directamente de las distribuidoras. Entonces, más bien el tiempo, la ventana de tiempo es fundamental. Nosotros estuvimos, si recordarás, en Ambulante en Casa con Silencio Radio repasaron los plays. En este caso, más bien les pedimos que estén muy conscientes de la ventana de tiempo para poder aprovechar los plays que están de manera general por título en esos días. Entonces, si a las 6 de la tarde se activan los títulos, duran 24 horas. Entonces, tienen hasta las 17 y 59 del día siguiente. Y bueno, Claudia, ya casi para terminar. Este Ambulante, de nueva cuenta, es un éxito. Es una gira muy importante. Estamos ante un momento muy parteaguas. Después de la crisis vivida en los años pasados, después de tantas cosas que han ocurrido, Ambulante sigue firme, Ambulante sigue avanzando. ¿Y hacia dónde va Ambulante ahora? ¿Hacia dónde crees que va Ambulante? Pues mira, yo creo que primero lo comentábamos a lo interno, va a ser ineludible la cuestión híbrida. Parece un cliché o un lugar común, pero va a ser ineludible que Ambulante esté tanto físicamente como digitalmente ocupando espacios. Bueno, eso está en nuestro futuro, pero también está en nuestro futuro, pues no olvidemos de que eso está en el espíritu de la organización. Entonces, viene una nueva generación de Ambulante más allá, que como sabes es nuestro programa de formación y producción de cine documental para jóvenes, se están formando en este momento, están pichando sus proyectos. Y nada, viene a entendernos en este contexto complejo con el cine documental de frente. Y sí, tomando muy en cuenta como la cuestión híbrida, ¿no? Siguiendo ocupado, o sea, continuar, llegar a espacios públicos, pero nunca olvidarnos de estas pantallas que nos permiten bien conectar. Nada más, ¿nos recuerda las fechas de Ambulante en la Ciudad de México? Por favor. Bueno, en Ciudad de México vamos a estar del 1 al 4 de diciembre. Las fechas digitales de la gira digital son del 6 al 15 de diciembre. Entonces, Ciudad de México del 1 al 4 de diciembre en cuatro sedes, Cinepolis Diana, Cinepolis Universidad, Cine Tonalá y la Cineteca Nacional. El programa de mano está siendo repartido de manera física alrededor de la ciudad, pero también lo pueden descargar ya en nuestra página web y nuestras redes sociales ahí van a encontrar absolutamente todo lo relativo a la programación. Cine, muchísimas gracias por esta entrevista. No, Irm, muchísimas gracias a ti. Este espacio es maravilloso y gracias por las buenas preguntas que siempre nos hacen.